Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta a Sion, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy... ¡Gracias! Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no represento a ningún partido. Y no represento a ningún partido porque me represento yo solito. Porque como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Claro, muchos. Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos. Porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Y falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida. Uno se mata enseñando. Uno les está diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo, dándoles ejemplos. Pero ¿qué pasa? Vuelven al hogar. Ven los ejemplos malos y ya no saben distinguir de lo bueno y de lo malo. Y entonces, ¿se les olvidó lo que uno les enseñó? Sí, señor. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Bureao, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No, si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que está encienda. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. Voy a decir algunas cosas, compañeros, y las voy a decir, aunque me arreste el maloso del mayor Malagón. Mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga. Y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos, aquellos a quienes cae de todo, esos nunca caen. ¡Gracias!